Estamos en Medellín, 16 de agosto del año 2019. Empezamos. Fobias. La primera es ir a un odontólogo, que me cuesta lo que no está escribiendo. Llegar ideal. Esto está lleno de consultorios de odontólogos. Ni me diga eso porque salgo de aquí corriendo. Las veces que he tenido que ir, como para poder hacer algo, empiezo con la pistolita de aire y ya estoy yo así. Parece un gato pegado al techo, eso me cuesta mucho trabajo. Otra, tengo un problema con claustrofobia, pero muy específicamente tiene que ver con cuevas. No tengo ni idea por qué. Ahora nos damos cuenta qué pasó en tus vidas pasadas. Y hay otra también que tiene que ver con, tengo un miedo a ser enterrado vivo. O sea, eso tiene mucho que ver la una con la otra porque de eso me di cuenta cuando estaba viendo una película y que tenía que ver con unas personas que estaban enterradas en unas piedras, me tocó salirme de la película y poder controlar. Listo. Ahora enfrentamos eso de una vez. Un miedo a la altura, a pesar de que como ingeniero trabajo en alturas, es ilógica porque yo camino por unas vigas de 30, 40 centímetros y voy bien. Pero me subo a la azotea de un edificio y apenas me asomo, siento de aquí, de la barriga que me agarran y me jaran y me voy a caer, me voy a caer y me tengo que tirar al piso. Claro. Algo pasa, no sé qué sea, de dónde sea, pero ahí va. O sea, que no servirías para caminar por esas pasarelas chinas de vidrio en esas montañas. Yo no le digo que yo camino por vigas así, vacío acá, vacío acá y voy tranquilo. Pero me monto en la azotea de un edificio y ahí ya me entra el yello. No sé por qué. Eso es algo ilógico. Los mismos empleados me dicen, pero usted como arse ingeniero. No, quién sabe qué pasó en un pasado. Otra, miedo a los cadáveres. Yo no puedo ver a un cadáver. Por ejemplo, se ha muerto mi papá, mi madrina, etcétera, y yo no he sido capaz de acercarme al cajón. Murió mi papá. Murió mi madrina. ¿Cómo se llama? Mi madrina, Marcotto. Listo. Siguiente. De hace como unos tres años aproximadamente, he venido con unos ataques. Me vienen, no es diario, pero sí, digamos que, es que no puedo olvidar de una frecuencia. Pero vienen unos ataques de pánico que termino completamente temblando y tengo que empezar como a respirar y eso para poder controlarme. Bueno, aquí, este punto sí es un poquito extenso. Es en cuanto a la, es una falta de motivación en la vida. Incluso por varias situaciones que pasé hace algún tiempo, llegué, pasé por una depresión muy grande. Incluso tuve pensamientos hasta suicidas. A raíz de todos esos pensamientos y eso, una amiga que trabaja pues con rey, pues ella es reyquista y eso, me refirió con un amigo de ella. Supuestamente tenía un espíritu y no sé qué, y bueno. Otra, de pequeño fui abusado sexualmente. Incluso de adulto también lo pasé. Y esa parte pues yo realmente, o sea, digamos que la he manejado, pues creo que la he manejado. Pero la parte que más me ha dolido es que a raíz de la primera vez que a mí me tocan, porque el abuso me lo hace es una muchacha del servicio. Yo tendría como unos seis años. A raíz de eso yo voy a replicar lo mismo que hacía con ella, lo voy a replicar con mi hermana. Y eso es algo como que sí me marcó. Sí, pues yo algo me acuerdo y yo me acuerdo que no pasó mayores, pero sí, sí me acuerdo que eso sí me incomoda. Otra. Tengo un rencor hacia mis padres. En dos sentidos. Uno, porque los castigos que me hacían eran bastante, bastante agresivos. Me marcaban mucho físicamente. Y pues no eran, no eran constantes, pero cuando sucedían sí eran bastante agresivos. Y la otra, porque sufrí como, como decirlo, o sea, de niño, si mi papá siempre decía que lo cría en la calle, el hombre de la calle es lo tiene que cría en la calle. Y cuando se presenta el problema en la calle es que se presenta, por ejemplo, el caso de las violaciones y eso. Pero cuando ya soy adulto, cuando ya lo hecho, hecho está, pasamos por una situación económica complicada. Yo mantengo la casa y entonces ya empieza, ¿por qué me llegó a las 10 de la noche? Entonces mi mamá, pero mire, si es como se le ocurre que va a hacer eso. Y agarraba a mi papá que en paz descansa, agarró el bastón y me dio, me dio hasta que, pum, me partió el bastón en las piernas. Entonces, sí, o sea, ya lo he hecho, ya lo que estaba afuera, ya qué se podía hacer. Bueno, a partir de ahí es que yo digo, yo no quiero tener hijos porque yo quiero, no quiero, quiero como evitar ese ciclo vicioso. Entonces no sé si de pronto eso se pueda como, más que todo es como sacar eso, ¿no? Sí. Como sacar esos rencores. En lo que yo le decía anteriormente, que aquí que tenía la falta de motivación y eso, yo le decía que era un poco extenso, también tiene algo que ver con una inmovilidad, que yo la llamo inmovilidad. Y es que desde muy pequeño, muy, muy pequeño, mi mamá me cuenta todavía que ella, por decir algo, no veníamos para acá al consultorio. Y yo me decía, Richard, sientas en mi acá. Y yo me quedaba ahí. Podía parar, pasar lo que pasara y yo permanecía ahí. A mí me acuerdo mucho una vez que me dejó donde una tía y ellos se fueron para San Antonio, en Venezuela. Y el paso pues era muy complicado y ellos llegaron como a las ocho y nueve de la noche, algo así. Y era la hora que ellos habían llegado y yo todavía sentaba en el mismo puesto. Solamente me paré para ir al baño y volví a irme sentar y de ahí no me moví. O sea, de ese estilo era mi inmovilidad. Y esa inmovilidad, digamos que se tradujo en muchos aspectos de mi vida. ¿Sí? Era muy quieto en el colegio, me iba muy bien en las clases, etcétera, etcétera. Pero yo nunca, o sea, no podía, nunca disfruté de pronto de una niñez, no disfrutaba de... Sí, ¿me entiendes? O sea, fui muy cerrado en ese sentido. Esa misma inmovilidad, considero yo, me volvió a mí un estudiante que yo, algunas personas denominan un estudiante profesional. ¿Qué es esto? Una persona que estudia, tiene excelente rendimiento académico, pero al momento de aplicarlo no corresponde entre las expectativas que podría generar un excelente estudiante con lo que profesionalmente puedo desarrollar. Ahora, me explico, ahorita que me estoy quedando con un amigo y él me decía, Richard, yo te veo muy pegado, no tienes nada que ver entre el muchacho emprendedor que yo conocí al hombre que estoy viendo hoy día. O sea, yo te veo, o sea, era para que fuera ahorita, pues la lumbrera. De hecho, en la misma universidad, cuando fui líder estudiantil y un poco de cosas, los mismos compañeros decían, no, pues que usted en cualquier momento se hace político. Y hoy día, la gente que hacía política estudiantil conmigo son los concejales, los aspirantes a la alcaldía ahorita de la ciudad de Cúcuta. Y yo estoy así. Claro, yo no digo que no trabaje, sí, yo trabajo, yo gano, tengo mis ingresos, pero no, o sea, entre lo que hay acá y lo que hay en la realidad, no, no hay correspondencia, ¿ok? Esa inmovilidad también me hace postergar mucho las cosas. He tenido un sueño recurrente, también como desde el 2015, en el que no sé por qué siempre sueño que yo estoy como si estuviera exorcizando a alguien, como si estuviera haciendo una, es alguna cosa toda... De liberación. Sí, como una liberación. Pero yo nunca voy por gusto, sino es como si alguien me llevara hasta allá. Aquí tengo el respeto obsesivo, ok. Esa inmovilidad, lo que yo le comentaba, que desde niño yo era muy quieto, yo me acuerdo mucho, yo la relaciono, creo yo, con un respeto casi que obsesivo hacia las autoridades, hacia la figura de autoridad, llámese padre, policía, un maestro, entonces yo permaneciera así. Cada vez que tenía a alguien así, casi que me inmoviliza. Volví a jugar la inmovilidad de la que yo le hago. Bueno, yo dejé de fumar hace nueve años exactamente, ¿cierto? Yo mismo pues me hice un lavado de cerebro, le digo yo. Y, bueno, realmente yo empecé a subir de peso un poco antes, pero era un sobrepeso, entre comillas, normal. Pero yo siento que desde que dejé el cigarrillo, no sé si será por ansiedad, empecé a subir de peso. A la fecha yo ya llevo casi 60 kilos en exceso. Y eso me... Obviamente me está pasando facturas, ¿sí? En rodillas y demás. Yo creo que todo esto que le he estado comentando, pues obviamente me ha generado inseguridades, timidez. Entiendo aislarme mucho socialmente. Me retraigo. Eso sí me he dado cuenta que me retraigo. Me auto excluyo. Incluso alguien muy allegado también me decía, pues es que yo no entiendo usted por qué se auto excluye si nadie lo está excluyendo. Y yo le decía, no sé, me siento así. Desde niño he sentido, he pensado que no debí haber nacido en la época en la que nací, sino que debí haber nacido por lo menos, por ahora en el 50 o en el 40, una cosa así. Eso se reflejó mucho en mi forma de vestir, en mi forma de pensar desde muy pequeño. La gente siempre decía que yo parecía pues como muy mayor. Desde la época de la depresión, empecé con problemas de licor, empecé a tomar, a consumir licor. Depresión. Mi forma de ser normal es muy, es real, pues soy bastante calmado. Pero con mi familia sí soy, exploto muy fácilmente. No sé, me imagino que tendrá que ver algo con algunos resentimientos y eso. La patilla que le estoy hablando ahorita también me tiene y me ha hecho perder mucho la cuestión de que a mí me ha gustado mucho el deporte. La natación, bicicleta, sin ser un deportista de alto rendimiento, he manejado pues eso, pero no lo he vuelto a hacer. De hecho, hace poco mandé a hacer el mantenimiento de la bicicleta para agarrarlo otra vez. Pero apenas agarré la bicicleta, me bloqueé, fue como si me hubiera entrado miedo. Volví, la solté y ahí era alta, ya la tengo. No sé, no sé por qué tengo ese, como ese miedo. Tengo nueve años de estar solo. Nueve no, cuarenta y cinco. Es que nueve. Pues sin tener pareja. Bueno, problemas para relacionarme. Bueno, hay un tema médico, pero yo no sé si eso se podrá, si tendrá algún tipo de... Si tiene un componente psicológico emocional. Sí. A ver, básicamente se compone de dos partes. Por un lado, que a mí me han empezado a salir por el cuerpo como unas verruguitas. Y los médicos me dicen, bueno, usted pronto le pueden, si le pueden salir acá, le pueden salir bajo las axilas. Es un tema de pronto por artritis serios, en fin, tiene alguna explicación médica. Pero lo que no, los dos médicos que les he consultado me dicen, lo que no entienden es por qué aparecen estas en los brazos, principalmente. Y a la vez me han aparecido como unas costricas, digámoslo así. Al comienzo fueron como unos pequeños hinchoncitos en la cabeza. Dije yo, no, de pronto fue alguna infección, alguna cuestión. Fui al médico, me dijeron que era una cuestión seborreica, de grasa. De aromáticos. Exacto. Me hicieron todo el tratamiento, pero, o sea, lo que era el granito como tal, pasó. Pero la costrica es la que no quiere desaparecer. Y me ha utilizado los, pues, todos los tratamientos que hasta el momento me han hecho. No sé si existirá algún componente o algo, pero pues, ahí lo anoté. Ya la cuestión era lo delico. Pero fuiste ante un dermatólogo. Sí, señor. Ahí no te quemó eso con nitrógeno. No, aquí en la cabeza no. Sí. No, no, acá no. Porque la mano y eso lo queman con nitrógeno. No, es que mire, mire, que por lo menos usted puede ver acá las manchitas que tengo. Pero, pero, y son unas verruguitas que me salieron planas. Pero no, eso es lo que no, pues, no, 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 no parecen, pues, como normales. O, ¿qué más? Bueno, esto sí ya, esto ya es lo mismo que habíamos tocado al tiempo. Esto también, fenoso, tal, autoestima, problemas de comunicación, ataques de pánico, la muerte de papá. ¿Quién murió que te haya querido? ¿Una abuela, un abuelo? Pues mis cuatro abuelos están muertos. ¿Murieron mis abuelos? Mi papá, mi madrina. ¿Cómo llaman los abuelos que murieron? Está Carlos y Luisa, que eran por parte de papá. Por parte de mi mamá, sí, no me acuerdo. Abuelos, quiten la herencia. No se acuerda cómo se llama su abuelo. Abuelo, no nos vuelva a decir que el nieto es suyo. José María, José María. Y Fidelina. Bueno, vuelva a la poner en la herencia. José María. Y Fidelina. ¿Fidelina? Fidelina. ¿Fidelía? Fidelina. Ah, Fidelina. Sí, señor. Ah, bueno, y esta última, que no sé si se podrá... Que, bueno, desde muy niño, literalmente desde muy niño, he visto personas alrededor mío, situaciones que tienen que ver mucho con sensibilidades y demás. Pero el hecho del desdoblamiento, al salir al astral, de un tiempo, aproximadamente de los 12, 13 años más o menos, me bloqueé. Y fue cuando tuve la propia, o sea, yo desde niño lo hacía, yo salía, volaba, iba y venía, pero pues para mí eso era un juego. Pero como a los 12, 13 años, que cuando propiamente tuve un, propiamente un desdoblamiento, yo le agarré mucho miedo, porque yo pensé que era que me había muerto. Porque cuando yo fui a mover el, el, pues en medio del sueño, yo sentía que tenía las piernas cruzadas, pero las piernas estaban estiradas. Y yo miraba por un lado, miraba para el otro, y yo decía, pero ¿qué es lo que está pasando? Cuando miraba la cara, lo único que veía era, círculo negro, círculo gris, círculo negro, círculo gris. Y yo decía, ¿qué es lo que está pasando? Y yo como que me morí, cuando le mandé el manotazo hacia la, al, al ventilador, la mano pasó derecho. Y yo, igualito, ahora sí que me morí. Aquí fue. Y yo pensé a sentir que de aquí atrás me empezaban a alar, me empezaban a alar, durísimo, durísimo. Y yo era que no podía, no podía. Y yo era así, me voy para el infierno. Yo no he hecho nada, yo tengo uno como 12 años. Era mi, era mi concepción mental. O sea, como, asumiendo que ese dios existe, que ese dios lo creó, ¿cómo lo va a castigar por algo que él mismo hizo? Es que, claro, ese mismo racionamiento lo hizo yo ya siendo más adulto. Pero siendo un niño de 11, 12 años, yo no lo tenía claro. Claro, porque a ese niño le metieron esas ideas equivocadas. Y además que yo estudié en colegio de curas, entonces se puede imaginar cuánto me hablaron de eso. Y obviamente, de ahí para acá, me quedó el trauma y me ha costado muchísimo volver a hacer ese trabajo. Pese a que más adelante trabajé un mes y fui medium y todo eso. Vamos a retirar eso. Entonces vamos a comenzar. Hacemos un corte en el video. Es una mañana. Estaba en el colegio. Bueno, tenía 14 años y recuerdo que con los compañeros habíamos hecho una travesura y los coordinadores del colegio nos estaban regañando. En medio del regaño surge sobre los castigos que nos hacen los padres de familia. Y me acuerdo que en ese momento sale lo de una golpiza que me había dado mi papá que me había dejado las piernas moradas de los correazos que me dio. Y los profesores, la cara que tenían era de asombro porque no sabían si denunciar o aplicarme el castigo que merecíamos por la travesura que habíamos cometido con los compañeros. Fue un momento difícil. Vamos a mirar qué sucedió allí. Primero, era una travesura de varios compañeros. ¿Diez? Casi todo el salón. Ah, te imagínate, pongámosle 25. Una travesura para distribuir entre 25. O sea que a ti te toca una veinticincoava parte. O sea que ya no es travesura sino travesurita. La parte tuya. O sea que eso queda descartado. Una travesurita de niños en ese momento. Vamos a la segunda parte. El castigo que mi papá me dio. Primero miremos si fue a ti o no. Porque si no fue a ti, botas corriente. Ahora es lo que sí fue a mí. Eso hay que demostrarlo. Observemos. Este cabello que estoy tocando acá, ¿es el del niño de 14? No. Evidentemente que no. En esos 30 años que han transcurrido, ese cabello lo han cortado muchas veces. Este esqueletón grande, talla 45. Esos huesos que palpo acá, ¿son el esqueleto de 14 años? Evidentemente que no. Cualquier antropólogo certifica que no corresponde al esqueleto. Esas muelotas grandotas, ¿son los mismos dientes de ese jovencito de 14? Sí, son los mismos dientes. Ok. Lo invito a que le pongas esta dentadura imaginativamente a ese jovencito de 14. Estas muelas ya más grandes, más gastadas. Anda. Colócale esa caja de dientes a ese jovencito de 14. Y haz que ese jovencito de 14 se mire al espejo. Y se ría. Se ve chistoso. Se ve chistoso, es que no es, no corresponde. Si no es el esqueleto, si no es la dentadura, este forro de piel que estoy pellizcando acá tampoco es. Por varias razones. Este es un forro de piel para un esqueleto talla 45. El de ese jovencito era un forro talla 14. Segundo. El cuerpo cambia periódicamente todo el paquete celular. O sea que este no es. Descartado de una. Abriendo entonces la sangre. Ni una gota. El organismo renueva periódicamente la sangre. Toda. O sea que en 30 años que han transcurrido, como decía mi abuelo, es mucha la sangre que ha pasado por esas venas. No es. Entonces ahora sí, ya quedó claro que no fue a ti que te castigó. Que fue a ese jovencito de 13, 14 años, sí. Pero ese jovencito ya no existe. Hace rato que la naturaleza lo desintegró. No existe. Y el adulto también va a desaparecer dentro de 45 años. ¿Qué casualidad te encuentras en la mitad del tiempo de tu vida? Haciendo la comparación con un partido de fútbol, te encuentras en el descanso del primer tiempo. Los primeros 45 minutos de juego acaban de terminar. Y te estás preparando para los últimos o segundos 45. O sea que ahora puedes hacer en tu vida todos los cambios que quieras. Si en el primer tiempo jugaste a la defensiva, si consideras que hiciste jugadas que no eran, si te sacaron tarjeta roja o amarilla, ahora cambias de actitud, cambias de juego, para el segundo tiempo. Entonces cierra ya ese capítulo. Dejó ese jovencito, aquel papá en ataques momentáneos de locura, porque no era permanente, eran momentáneos. Le dio esos golpes con el bastón o con la correa. Claro está que ese capítulo lo puedes dejar abierto seis meses más si quieres. O la otra opción, esperas 45 años a que la pelona retire eso. O lo retira de una vez. De una vez. De una vez. Casar abierto ese capítulo más tiempo. De una vez cierre ese capítulo. Eso ya pasó. Y en ese espacio que queda libre, coloca algo bonito, algo feliz, algo positivo. Unas flores. Super. Entonces coloca ahí unas flores bien bonitas. Ahora con esas flores en tu corazón, en tu alma, ve profundo a otro momento en el que te sentiste mal. me acuerdo. Yo tenía como seis años y en mi familia contrataron a una muchacha para que ayudara con la casa pero ella ella era como muy burlona y me acuerdo que ella me pedía que me quedara con ella en las tardes para jugar. y en los juegos un día me empezó a tocar y después me pedió que tuviera relaciones con ella. Todo como parte de un juego. Y en realidad es un juego. Es un juego erótico pero no fue a ti. Fue a ese niño. Ya usted está muy grande. Ya usted no necesita que le digan tóqueme ya usted puede tocarse en que se lo diga. Eso fue un niño. Niño que ya viste que no existe. Hace rato que se desintegró. Y esa jovencita también era un ser humano. Sensible con sentimientos. Uno que va a saber si en la casa no le dieron afecto. Uno que va a saber que le tocó ver a ella. Ella era huérfana. Imagínate. O sea que no tuvo padre o no tuvo madre. No le enseñaron. O sea una niña porno por no haber tenido educación por no haber podido ir al colegio por no haber tenido unos padres cariñosos por no haber podido ir a la universidad. ¿Qué edad tenía ella? ¿Qué edad tenía más o menos? ¿16? Como 15. Imagínate. Yo dije como 16. No estaba tan equivocado. y si a esos 15 le restamos la tercera parte que es el tiempo que esa niña duerme porque duerme ocho horas diarias. Ocho horas diarias la tercera parte de un día que tiene 24. Quiere decir que en esos 15 ha dormido 5 y no lo podemos contar porque no es tiempo conciencia que dan 10. Si a esos 10 le quitamos 2 cuando esa niña era una bebé aprendiendo a caminar aprendiendo a hablar que dan 8. y debiera quitarle más pero esa niña ¿a qué kinder? ¿a qué pre-kinder? ¿a qué pre-escolar podrá haber ido si a lo mejor sus padres no tenían dinero? En fin dejémosle en 8 y sin educación ignorante y que quiere jugar y que otro juego conoce cuáles muñecas quién le iba a dar muñecas carritos ¿cuál es carrito? si ella es una niña y ahora miremos el niño ese niño tendría ¿cuántos añitos? 6 6 exacto y hacemos la misma cuenta 6 le restamos la tercera parte que corresponde al tiempo de dormir inconsciente 2 quedan 4 un par de niños jugando juegos eróticos la otra que usted puede dar el capítulo abierto 6 meses más si quiere o si no lo cierra y deja ese espacio para cosas modernas bonitas exacto entonces cierra ya ese capítulo de esa parte en manos cierra pasa la hoja como decía mi abuelo y en ese espacio puedes colocar cuando estabas elevando cometas o cuando estabas subida a un árbol o cuando conociste el mar un carro amarillo a eso coloca ese carro amarillo que queda muy bonito y vete a jugar con tu carro amarillo tanto que ese color le gustan los Beatles en Inglaterra pero ellos no tenían un carro amarillo tenían era un submarino amarillo el hielo submarino ¿y para qué lo querían? ah les gustaba jugar con ese submarino amarillo y mientras jugaban con el submarino cantaban diferentes canciones la naranja mecánica y otras por el estilo porque a ellos les gustaban las naranjas mecánicas en fin vayan a jugar con su carrito amarillo y ahora con todo ese amor con toda esa paz que estás sintiendo ve profundo a otro momento en el que te sentiste mal estoy ocupando un río estoy ocupando un río a mi izquierda hay una señora sentada en una mecedora con un vestido largo de mangas largas como marrón a mi derecha hay una mujer pues como una esclava negra la época es vieja o reciente es como vieja observa como eras tú allí si allí eras hombre o mujer hombre joven o viejo joven como de veinticinco años ajá la señora la señora era mi mamá era mi mamá era mi mamá en esa época ajá ¿y tú tratas bien a la esclava? yo estoy enamorado de ella vas a tener problemas si si eres hombre blanco si tu familia es adinerada como supongo vas a tener problemas con tu mamá y tu familia mi mamá mi mamá está muy brava y no acepta la relación difícil que la acepte yo diría que casi imposible porque son dos culturas y muy distintas y además dos condiciones económicas bien diferentes la mujer negra me reclama me reclama porque yo porque no la defiendo pero yo no soy capaz de moverme no sé qué hacer me quedo inmóvil mi mamá la vende la castiga no sé qué pasa ella no me quiere perdonar por no defenderla pero tampoco quiero enfrentar a mi mamá porque no es correcto pues esta vida tuya se está poniendo interesante y ya tengo curiosidad por saber cómo va a terminar avanza un poquito en el tiempo a ver qué sucede yo me caso con otra mujer blanca pero soy infeliz claro te casaste por conveniencia no por enamoramiento a la otra a la esclava la vendieron además nunca volví a saber de ella yo lo siento por esa pobre mujer negra porque es un ser humano con sentimientos por ella lo siento y por ti también pero algo tenían que aprender todos allí no pierdas de vista que somos espíritus que vinimos a este planeta o a otros planetas del universo a aprender a espiar corregir faltas o a misión ahora avanza avanza hasta el final de esa vida y observa cómo mueres cómo acaba estoy en una cama estoy viejo enfermo es como como me cuesta respirar avanza un poco hasta que te desprendas del cuerpo estoy fuera estoy fuera estoy al lado de la cama me quedo quieto inmóvil ¿qué te retiene allí? ¿qué impide irte? el recuerdo del esclavo yo siendo tú me iba a amar bien a la luz a buscarla porque recuerda es un espíritu como tú que en esa vida en lo que Dante Alighieri llamó la divina comedia estaba haciendo el papel la representación de una esclava anda sube a la luz y búscala y encuéntrala y observa que tenían que aprender ambos de amor exacto aprender el amor y estaba difícil muy difícil o sea ese año escolar espiritual no estuvo fácil pero ella vuelve y tú también es mi mamá entonces en la vida actual regresa como tu mamá que interesante y mi mamá mi hermana mira como cambiaron los roles los papeles pero seguimos en la misma comedia solo que cambia la función ahora que ya lo sabes aceptas y perdonas lo que haya que aceptar y lo que haya que perdonar entonces armoniza tu espíritu entiende lo que haya que entender aplica lo que haya que aplicar salió y lo que haya que verte la línea y lo que haya que seguir y lo que haya que Conclusión, se resume a lo mismo la enseñanza, el amor Entonces aprovecha y apréndelo en un curso ultra rápido Y voy a aprovechar que estás en la luz para leer algo que escribí cuando tú llegaste, en la vida actual Consumo licor ¿Qué consejo te envías desde esa luz con respecto al licor en la vida actual? Que haga frente a los problemas Listo, no huyas de los problemas, no trates de ahogar las penas, porque ellas aprenden a nadar Enfrenta las dificultades, los problemas Y como un buen profesor de matemáticas, resuelve los problemas, aplica las ecuaciones Entonces retiras el licor de la vida actual Entonces retiras la porquería Fuera Out Te traduzco el inglés Out significa fuera Out Fuera Y ahora en ese espacio que quedó libre, donde estaba el licor Coloca confianza Positivismo Cosas que para ti sean alegres, bonitas Positivas Listo Y vamos ahora a ubicar el origen del temor, la fobia al odontólogo No hay límites de espacio ni tiempo Viaja profundo a verse en alguna vida pasada Te hicieron algún trabajo mental sin anestesia O si cuando era niño en la actual algo sucedió Estoy en el consultorio de odontólogo Con mi papá Tengo seis años Y me van a sacar un diente Para Porque yo estoy mudando Pero tengo miedo Ya hace rato que me están tratando de 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 ponerle De hacer De De sacarme el diente Pero mi papá pierde la paciencia y me da una cachetada Y me tumba uno de los dientes No, eso no fue una cachetada ¿Tumbó un diente? Sí, fue conmigo Eso no fue una cachetada, eso fue un gol Directo a la mandíbula Sí, porque después de eso me dolió La anestesia Cuando él me tumbó el diente no me dolió Pero cuando me fueron a sacar Y me metieron el alicate en la boca Sí lo sentí Claro Con toda razón Yo entiendo a ese niño Ese niño empezó a asociar Inconscientemente Odontólogo Con golpe directo a la mandíbula Cualquier cosa que tuviera relación Con ese consultorio El niño lo asociaba con miedo Terror Dolor No, vamos a ayudar a ese niño Primero hay que calmarlo Anda, abraza a ese niño interior Ese niño interior necesita afecto Y si el niño quiere llorar Vea lo que llore Pero necesitamos calmarlo Y mi abuelo decía Ojos que no ven alicate Ojos que no ven alicate Que no se siente Entonces para que el niño no vea el alicate Porque recuerda las palabras de mi abuela Ojos que no ven alicate Alicate que no se siente Para que el niño no vea el alicate Y que el niño piense mientras tanto En algo agradable Que esté elevando una cometa Que está corriendo por la playa Que está subido a un árbol Que está cogiendo guayabas Algo que al niño le guste O que está jugando con un carrito amarillo Entonces mientras el niño juega Imaginativamente con el carrito amarillo Con los ojos cerrados Para que la imaginación funcione mejor Abre la boca del niño Y deja que el odontólogo Haga lo que él sabe hacer Tranquilo Tranquilo Mientras tanto juega con tu carrito amarillo Y esperemos a que el odontólogo Termine lo que tiene que hacer Mientras tú juegas con el carrito amarillo Yo tomo café Pero no abran los ojitos Dejan los cerrados Porque ojos que no ven Alicate que no se siente Cuando el odontólogo diga que ya terminó Me avisas Ya terminó Si ve que tan rápido No tuve tiempo ni de tomar café Ni usted tuvo casi tiempo Jugar con el carrito amarillo Listo ya Ya te puedes levantar de la silla Si vio Que tan fácil Si vio Que tan valiente Entonces ahora Con esa valentía Que ya sientes Vamos a otro momento Relacionado con la odontología Con el odontólogo Y ya sabes como hacer Ojos que no ven Alicate que no se siente Y el señor Soy como un señor Ah esa es nuestra vida Soy un señor Y tengo Como un acceso Y eso me da Como una Como una infección Es muy dolorosa Si hay que retirar eso Pero dudo que el odontólogo Lo retire Mientras tenga la infección Primero Tenemos que hacer Un tratamiento De la infección Pero tú eres valiente Podemos activar Tus defensas Para que Te defiendan De esos microorganismos De la infección Sacamos toda La artillería pesada La aviación Lógico Estoy imaginando Porque como tú Eres jovencito Los jovencitos Tienen muy buena imaginación Y entonces En la imaginación Activas tus defensas Las disfrazas De soldados Algunos los pone De artillería Otros los pone De infantería Otros de La aviación Y comenzamos A atacar La infección A defender Ese cuerpo La infección Porque no podemos Hacer un tratamiento Odontológico Mientras haya infección Entonces yo voy Tomando café Mientras tú pones A funcionar Todas las defensas Del cuerpo Ya tú diriges Un batallón Para acá Un batallón Para allá La artillería La pones aquí Enviar la aviación Con toda esa imaginación Que tú tienes Y yo tomo café Y cuando hayas vencido La infección Me dices De writa Aplicación Aplicación Listo mi general Listo mi teniente Ahora ya Puede ir A que el odontólogo Haga el frajo que tiene que hacer Usted mi teniente Yo espero aquí Se reporta cuando hayan terminado Y recuerde mi teniente Ojos que no ven Alicate que no se siente Listo mi general Listo mi teniente Por reconocimiento A la valentía que ha demostrado Vamos a poner una condecoración Honoris causa Listo Ahora mi teniente Vamos profundo A otro momento Que haya tenido relación Con la odontología Hay un indiecito Soy yo Soy un indiecito Y es como Como un chamán Que me coloca unas Hierbas Pues como Es como Una cataplasma Como Un ungüento Algo Como Con unas ramas amargas Me hace algo En la boca Ok Es como Américas Pero me ayudan con el dolor Claro, porque a nivel inconsciente Te concentras en el sabor En lo amargo Y no en el supuesto dolor O sea que eso tiene su explicación Y se ve que el chamán es un experto Se ve que sabe lo que está haciendo Entonces concéntrate en el sabor En el amargo Y deja que el chamán haga su trabajo Y recuerda, ojos que no ven Trabajo que no se siente Listo, se vea Super valiente Ya vas a ser ejemplo De valentía en la tribu Ay, como sale de amargo Pero ya no duele Exacto, que bueno Parece que a Jesús le hicieron un tratamiento parecido Porque en la Biblia dice Que Jesús expresó A quien le estaba haciendo el tratamiento Si he de beber De eso tan amargo Que se haga tu voluntad Y no la mía O sea, parece que a Él también le hicieron Algo similar Y está muy amargo ese trago Ahora que has visto Que eres tan valiente Como te sientes Bien Super Entonces con esa valentía Que ya llena Todos los poros Todo tu ser Ve profundo a otro momento Que haya tenido relación Con odontología Estoy pequeño Tengo Como ocho años Pero ya no tengo miedo Te felicito Te felicito Trae a la vida actual Esa valentía que demostraste Cuando eras el teniente O cuando eras El indígena Y llena de esa valentía Al Richard Actuar Y ya lo sabes Ojos que no ven Alicate que no se siente ¿Y qué te están haciendo? Me hicieron un tratamiento Y tengo una sonrisa muy bonita Super espectacular Ahora que te sientes Tan feliz De ese tratamiento Odontológico Vamos A otro momento En que se haya originado La claustrofobia El temor a las cuevas Estoy viajando Por unas minas Están muy oscuro Profundo Profundo Hay una explosión ¿Eres el minero? Está muy oscuro Hay muchos muertos No encuentro la salida Que alguien me saque de aquí No quiero estar aquí Que me saquen de aquí Muchas piedras No quiero estar aquí ¿Qué es lo que hay aquí? ¿Qué hay remedio? No me pongo mal, ¿verdad? No hay luz No hay luz Me estoy ahogando No hay luz 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 Observa la escena desde afuera, como desde arriba, que no te afecte Recuerda que tú eres espíritu Recuerda que ese cuerpo Es un cascarón Es un estuche Provisional Para cumplir una misión terrícola Entonces observa todo desde afuera Y si es que ese cuerpo va a terminar allí Observa Neutramente Tranquilamente Cómo se extingue, cómo se apaga Ese cuerpo robótico Porque es como un robot De última tecnología Pero es un robot Ese robot se apaga Pero tú, que eres la energía vital El principio vital Llámalo espíritu o alma Trasciendes Y no hay cueva que te retenga Porque tú puedes atravesar Sólidos Tú puedes viajar por el espacio A altísima velocidad Entonces simplemente por curiosidad Terrícola Observa cómo se extingue Cómo se apaga Cómo deja de funcionar ese robot Que ha atrapado Que ha atrapado En medio de Escombros de piedras Regreso a la tierra a la que vino Ese cuerpo estaba hecho De átomos, de moléculas Átomos y moléculas del universo Polvo de estrellas Pues regresa ¿A dónde vino? Eso es todo Va a entrar a un proceso De descomposición molecular Y tú, trasciende Regresa a la dimensión de la que viniste A ver a qué otra misión te envía Ay, salgo volando Voy subiendo Como la luz Ajá Me están esperando Te está esperando la luz Hay un señor que me espera Que me está recibiendo Misión cumplida Ya puedes hacer un balance Si hiciste bien tu misión Tu proceso, tu trabajo terrícola O algo te faltó Todo estuvo bien Todo estuvo bien Se aprendió Perfecto Entonces voy a aprovechar que estás en la luz Para leer algo relacionado con Richard en la vida actual Las fobias Las fobias que él tenía Para ir al odontólogo ¿Y eso fue sanado completamente? Sí Perfecto Ahora está lleno de valentía El miedo a ser enterrado vivo Ya que sabemos el origen de la causa ¿Lo retiras? Completamente Out, fuera Y en ese espacio que quedó libre Coloca algo bonito Feliz, positivo Un barco dentro de una botella Perfecto, un barco dentro de la botella Mira que bonito Qué simbólico Un barco dentro de una botella Perfecto, un barco dentro de la botella Mira qué bonito, qué simbólico Ahora Con ese simbolismo tan bonito Encuentra el origen del miedo a la altura Hola Soy una niña De ocho años Estoy subiendo para un árbol Y me gusta caminar por el techo de la casa Pero la El techo es como Como de paja Y se rompe el techo Y caigo Y muero O sea esa vida fue corta Era corta tu misión allí Sí Corta ¿Qué tenías que aprender? La obediencia La obediencia Nunca hice caso de no subirme al techo Y por subirme al techo fue que morí Listo ¿Qué consejo le envía desde esa dimensión A Richard en la vida actual? Que todo tiene un límite y las obediencias también Todo tiene un límite y las obediencias también Que hay que saber seguir instrucciones O órdenes O órdenes Pero saber hasta ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Estamos de acuerdo Perfecto Entonces Corrigen Richard lo que haya que corregir Retiran lo que haya que retirar Fuera con el miedo que él tenía a la altura Out Y vamos a encontrar el origen del miedo a los cadáveres Junos Es como una cárcel Huele muy mal Hay mucha gente enferma Es como en Francia Es como No identifico bien Pero hay mucha gente enferma Hay muchos muertos en la calle Tienen la boca tapada Es como una enfermedad que hay por ahí Y que está matando a la gente Hay muchos muertos Casi que se puede ver a la muerte caminando Da miedo a estar vivo No sé si es mejor estar vivo o estar muerto Se sufre mucho Hay muchos ratones Ratas Huele muy mal Huele como a... Como... Como podrido Los muertos lo llevan como en carretas Como pedazos de carne Como costales Hay muchos muertos Muchos cadáveres Simplemente son muchas masas orgánicas En descomposición molecular Para devolver los minerales a la tierra Esos cuerpos Esos robots Terminaron ya su tarea Su proceso Y la tierra Reclama sus nutrientes Sus minerales Tú también tendrás que devolver Dentro de un cierto tiempo Dentro de un cierto tiempo Los minerales que tienes prestados Y que conforman Ese robot Biológico Que es simplemente un instrumento Un vehículo Para cumplir tu misión terricula Entonces observa desde afuera Desde lo alto La escena Para que no te afecte Pero entiende Que ese fue un proceso Por el que pasó la humanidad Y que alguna enseñanza Dejó para la medicina Eso ocurrió también en Italia En Venecia Los médicos tenían que salir Con una máscara Que tenía un pico así largo Como de ave Y en ese pico colocaban Algodones Con los que ellos creían Rechazaba Los vapores De los enfermos Algo así como el origen De las máscaras antigas De las máscaras Antivenenos químicos En el aire Todo eso ha sido avance Para la humanidad Entonces hablamos Al momento final De tu cuerpo robótico Al momento en el que Tú también te desprendes De él Y observa Si fue allí O tiempo después Poco tiempo después Bueno ¿Entiendes? ¿Ese era un proceso? Ahora que ya lo sabes Retiras ese temor Que tenías a los cadáveres Tú retíralo completamente No lo necesitas Y en ese espacio Que queda libre Coloca algo bonito Algo feliz Al cometa Ah, una belleza Esa cometa Eleva alto Y desde la altura Las cosas se ven distinto Ahora Vamos a encontrar El origen De los ataques de pánico Que los estaba causando Que los estaba causando ¡Suscríbete al canal! Es como una persona, no, es como una energía, pero no es buena, es densa, es oscura. Entonces vamos a ayudarla a trascender, que siga su camino hacia la dimensión que le corresponde. Hermano, ¿llevas poco o mucho tiempo con Richard? Mucho. Mucho. ¿Qué le has causado consciente o inconscientemente? Mucho dolor. ¿Físico o del alma? Amor. ¿Para qué lo hacías? Para matarlo. Ah, pues ahí usted está descubriendo que el agua bajo cero grados se congela. Está descubriendo que el agua hierve. Está descubriendo que el agua moja. ¿Para qué se muera? Pues él se va a morir. No, no, haga alguna cosa que sea distinto, que uno diga, guau, si lo logró. Un ejemplo, hágalo millonario. Pero eso de que él se va a morir, eso lo sé yo. No, no, hágalo millonario. Mientras yo tomo café. Llenos los dólares, de euros, joyas en el banco. No. ¿A eso sí no lo puede hacer? No quiero. No, no quiere, no. Es que no puede, reconozcalo. Hágame una demostración. Colóquelo en el dedo un anillo de diamante chiquito, pero que sea de diamantes. No me arrete. ¿Ah? No me arrete. Claro que lo estoy retando porque sé que no tiene poder. Si tuviera poder, yo le tendría miedo. Pero sé que no tiene poder, ni que fuera el mismísimo Lucifer en persona. Ni ese negrito tiene poder. Bueno, es negrito en estos países, pero en México es rojo. El tal chamuco. Sí. Pero ese chamuco no tiene poder. Ni el diablo, ni el Lucifer, ni el demonio, ni la bestia, ni el 666. No pierda más tiempo aquí. Váyase para la luz. Y pídale perdón a Richard. Richard, ¿lo perdonas por decir y hacerte creer que te vas a morir, cosa que es cierta? Perdón. Entonces, perdónalo y ayúdalo a trascender. Envuelvelo en una nube de luz. Y ayúdalo a trascender. Estaba perdido en la oscuridad. Hermanito, vete en paz, sigue tu camino. Ya se fue. Listo. Ahora, en ese espacio que ocupaba este hermano espiritual, coloca mucha luz. Que quede más iluminado que un pesebre navideño. Ahora, busca ver si encuentras más motivos para ataques de pánico. Ya no hay más. Entonces vamos a otro punto. Tenía rencor hacia mis padres. Perdonamos a esos unbambicos. Por ignorantes, analfabestias en psicología infantil aplicada en la infancia. Claro, analfabestias en psicología. Perdónalos. Inmovilidad. ¿Qué la estaba causando? Miedos. Eran miedos. ¿Los retiramos o los quieres conservar seis meses más? No, no es que se vayan. De una vez, retíralos. Fuera todos. Out. Se fuera. Punto siguiente. Postergaba mucho las cosas. Sí. Me haces acordar de los mexicanos, que también acostumbran mucho el post. Poságale. Posórale. Posándale. Posterguelo. Posórale. Entonces, retiramos esos dichos mexicanos que permitiste que entraba a tu vida. Postergo. Poságale. De aquí en adelante, cambiamos ese postergo. Poságale. ¿Listo? Vale. Vale. Y vamos a otro punto. Soñaba recurrente como exorcizando a alguien. Recuerde que usted ya tenía muchas vidas pasadas. ¿Tiene alguna vida pasada y usted fue chamán? Fui chamán. ¿Listo? Ay, sí. Pues voy a aprovechar que fuiste chamán. Porque yo aprovecho todas las circunstancias, todos los recursos. Sí. En la vida actual, Richard, tiene un poquito de sobrepeso. ¿Usted me entiende? Pues quiero que le hagas algo de eso que tú sabes hacer, de chamanismo positivo, y le comiences a corregir desde ya, a Richard, el sobrepeso. Primero encuentra la causa. ¿Qué lo motivaba a él a comer compulsivamente? Tristezas. Eran las tristezas. Entonces, retirémoslas para que él no tenga el pretexto. ¿Qué lo ponía triste? Sentirse solo. Ajá. Mi abuelo decía, si la montaña no viene a ti, ve tú a la montaña. Y él le decía, abuelo, ¿cómo así que la montaña? Y él me decía, te lo voy a explicar. Si la compañía no viene a ti, ve tú a la compañía. O sea, que la soledad depende de ti, decía mi abuelo. Sí. Entonces, corriges eso. Sí. Listo, a partir de hoy, corregido. Timidez, inseguridades. Timidez es una palabra que se forma con otras palabras. Se forma con temidez. Tú temides con otros. Te comparas con otros. Y cuando consideras que los otros son superior, entonces tú te pones chiquitico. Y ahí viene la palabra temides. Timidez. Y usted no tiene por qué estarse midiendo con nadie. Usted ha sido valiente. Usted ha sido indígena. Usted ha sido militar. Usted ha sido chamán. Usted no tiene por qué estarse midiendo con otros en la vida actual. Conclusión. ¿Atiramos esa timidez? Fuera. Fuera. Out. Bueno, y ahora sí, bichamán, vamos a lo del sobrepeso. Aplícale lo que sabes a ese cuerpo de Richard para que a partir de hoy comience a estabilizarse, a armonizarse energéticamente. Usted no tiene por qué estarse midiendo con nadie. Usted no tiene por qué estarse midiendo con nadie. Ya. Perfecto. Entonces, mi chamán, ¿consideras que ya Richard está preparado para regresar y comenzar desde ya a disfrutar esa nueva actitud positiva de vida? Bueno, mi chamán, último favor, que seas tú el que despierte a Richard, lleno de energía positiva, saturado de alegría, de positivismo. ¿Te encargas? ¿Te encargas? Yo espero acá. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? 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 Pbox? Trabajamos. ¿Qué pasó? Trabajamos. 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 Trabajamos siendo 17, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 21, 21, 21, 22, 22, 21, 22, 22. Yo primero que voy Philippa cerca de día para las que lo cantó en hoy 2021. Vead mejor, Alyson Pedofa, que para mí en día trabaja, a todos los vídeostos, a todos los vídeos, que den like. Posteriormente en octubre va a estar nuevamente en Ciudad de México Impartiendo cursos y terapias Y en Chicago también en octubre Para información, llamar al personal de contacto En este caso yo, Erika Ortiz Estoy encargada de México y Estados Unidos Se pueden contactar al 0052-984-214-1492 En España, Jorge Puyana En Colombia y en otros países Encontrarán los datos en nuestro sitio AurelioMegia.com También pueden ver videos de terapias En el sitio de Youtube Hipnosis y Sanaciones Entonces nos despedimos hoy desde Las Vegas, Nevada Mañana y de otro lugar del mundo Estamos en la ciudad de Ojos En Dinamarca, Europa 24 de junio del año 2019 Compartiendo con ustedes experiencias En el campo de la hipnosis introspectiva Los invitamos a las próximas visitas que va a estar Aurelio Será en México, Estados Unidos Ahí podéis visitar la página web Sobre todo en lo que es la agenda o cursos Además de la sección de videos En el canal de Youtube Pero os invitamos a que participáis en los cursos Que se están realizando en cada una de esas ciudades Hay cursos, el curso básico Que es el de 3 días O el curso intensivo y práctico Que es el de 4 días Estáis invitados a hacer el seguimiento Invitar a personas que les pueda interesar Y os esperamos hasta pronto Bueno, para los que no saben Cómo se escribe en danés Ojos Ahí lo tienen Despedimos Hoy desde Ojos, Dinamarca Hace unos pocos días lo hicimos En Granada, España Y la semana entrante Estará en Nantes, Francia También allí impartiendo un taller Y consultas No, no, no